Vamos a prender la que está en rojo. ¡Ping! ¿Viste que es la misma? Es la misma gráfica. ¿Y qué loco? Fue la sumatoria de la función par con la función impar. ¿Te parece brutal? ¿Una belleza? Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien, mi gente. Vamos entonces a escribir esta función que está acá como una representación de una función par con una función impar. Lo primero que hay que ver es que si ella es par pura o impar pura para saber si ya con eso salimos o es ninguna de las dos. Si es ninguna de las dos, esta función se puede separar en una suma de par con impar. Necesito que previamente te veas el video en donde demostré esto. Que cualquier función matemática se puede representar con esta suma y que una función par se puede escribir de esta manera y una función impar de esta forma. Es importante que lo veas. Te dejo aquí la información en la tarjetita. Aquí en la descripción del video también está el link directo. También está el link para que tengas los apuntes de este video. Está el link también de muchos detalles que te dejo ahí en la descripción que yo estoy seguro que te pueden ser de mucha utilidad. Y el contenido que tenemos en Epsilon Plus con tu servicio gratuito, tu perfil de usuario, tu seguimiento del contenido, que allá también lo puedes aprovechar al máximo. Entonces, ya con eso clarísimo, vamos entonces a arrancar acá. Ahora, porque esto es lo que voy a utilizar. Lo primero que necesitas tener en cuenta es quién rayo sería f de menos x. Pero, pero, más allá de quién es f de menos x, ¿qué pasa con esta función? Vamos a ver si yo le coloco aquí un valor en la entrada. Mira que tenemos esta función matemática. Y le vamos a colocar un valor en la entrada a ver qué resultado nos va dando a la salida. ¿Ok? Y esta función matemática, dame un chance para colocar esto aquí, que sea mucho mejor, mucho más bonito. Vamos a ver si es par o impar. Si yo ingreso, por ejemplo, el número 2, ¿qué resultado obtenemos? Y si ingreso el número menos 2 luego, ¿qué resultado se obtiene? Con eso vamos a comprobar si es par o impar. Entonces, f de 2, que es el valor que estamos usando. ¿Sabes qué vamos a usar? Sí, el 2 está bien, no pasa nada. Vamos a usar el 2, porque con cualquier número debe cumplir. Sustituimos 2 al cuadrado aquí 4, más 2 me daría 6, nos daría un sexto el resultado a la salida. Si ingresa el número 2 en la entrada, la función me emite el resultado de un sexto. Quiere decir que f de 2 es igual a un sexto. Ahora, si nosotros colocáramos menos 2 en la entrada y nos da un sexto también, es par. Si colocáramos menos 2 en la entrada y nos da menos un sexto a la salida, es impar. Vamos a ver qué resultado nos da, les parece. Si coloco menos 2 en la entrada, y voy a sustituirlo en este caso, sería 1 sobre el menos 2 al cuadrado más el menos 2. Hay que sacar la cuenta. Entonces, esto aquí nos daría 4 positivo. Más por menos, menos, sería 4, ¿ok? Menos 2. En el denominador, observa por favor, que aquí tendríamos 4 menos 2, que sería 2. Y mira que está saliendo un medio. Para el número menos 2 nos dio un medio. No nos dio este, para que sea par, y no nos dio menos un sexto. Es decir que tampoco es impar. Por lo tanto, nuestra función, al no ser una función par o impar, se va a poder separar en una sumatoria. Y esto es lo que vamos a utilizar. Entonces, lo primero, lo primerito que tenemos que tener en cuenta para poder expresar esto es buscar quién rayo sería f de menos x. Y pilas porque vamos a tener mucha álgebra involucrada en el video y en toda la explicación completa. Pilas con el álgebra. ¿Por qué necesitas quién es f de menos x? Porque para la función par vamos a sustituir a esto. La función original le vamos a sumar f de menos x y lo divides entre 2. La función impar a la función original le restamos f de menos x y lo divides entre 2. Entonces, por eso es importante saber quién rayo es f de menos x. Genéricamente hablando, vamos a sustituir a ver qué es lo que nos queda. Mira que sería entonces, 1 dividido el valor de mi función al cuadrado más el valor que le estoy colocando a la función, que antes era x, ahora va a ser menos x. Es lo que sustituyes en ambos casos. Mira que el menos x se colocaría aquí y acá. Y vamos a ver cómo nos queda matemáticamente hablando. F de menos x, mira que menos x si está elevado al cuadrado, por álgebra, así como está porque el negativo pertenece a la base, es lo mismo que x al cuadrado. Y aquí más por menos es menos. Quiere decir que para nosotros nuestro f de menos x, atención, básicamente sería esta pero con un signo de menos aquí enfrente. Observa, menos x al cuadrado es x al cuadrado, más por menos este menos que está aquí. Y mira que esta de acá sería f de menos x y aquí estamos comprobando cuál es su valor, cuál es su representación. Mejor dicho, su expresión. ¿Y de qué depende? Pues de la función original que nos estén dando a nosotros, ¿no? No estoy inventando nada, depende de la función original. Tú simplemente evalúas ahora menos x a ver quién quedaría. Y para nosotros es esto que está aquí. Ahora, vamos a hacer la suma y la resta para lo que es la parte par y la parte impar. Para la parte par, vamos a llamarlo fp, la parte par de x, mira que sería entonces, técnicamente hablando, la suma de esas dos expresiones, pilas porque viene álgebra sabrosa aquí en adelante. Ya la parte de funciones se va a terminar y ahí en adelante lo que viene es álgebra, pilas. Entonces, sería para nosotros esta suma que está aquí, ¿qué saben qué? Déjenme que voy a copiarlo mejor y le voy a cambiar el tamaño para que se vea como más decente aquí en nuestra representación matemática. Mira que es esta, ¿ok? A esto le voy a sumar entonces esta que tenemos acá. Voy a colocarlo aquí, le voy a cambiar el tamaño para que sea más bonita. La expresión matemática, obviamente, esta más esta que está aquí, dividido entre 2. Esta sería la manera de escribir la parte par. Pero la parte impar, tú puedes decir, mira, es prácticamente esto mismo. Mira lo que voy a hacer, voy a cambiar esto. Voy a poner aquí la parte impar. En vez de ser una suma, pues va a ser una resta y ya. Ahora, entonces tendríamos que resolver la suma de estas dos fracciones en el numerador y luego dividir entre 2. Y luego la resta de estas dos fracciones en el numerador y luego dividir entre 2. Entonces, mira que te puedes enfocar, separar esto, sacarlo aquí y luego sustituir. Sacar esto acá y sustituir. Y ahí lo que viene es pura álgebra, muchachos. Hasta aquí llegamos a funciones. O sea, matemáticamente, lo que quiero que tengas en cuenta es que nuestra función original, observa lo que voy a escribir aquí abajo. Mira cómo va a quedar el cuento. Esto que está acá lo voy a subir un poquito. Déjame subir esto para acá otro poquito. Y aquí, esta es la parte par. Esta que está aquí es la parte impar. Y si mi función original es esta que está aquí, la que va a resaltar en amarillo, en amarillo, nuestra función original. Panitas, la función original va a ser la suma de esto más esto. Ya está demostrado previamente. Por eso te dije, por favor, el video anterior que se puede escribir así. Y está explicado que, sí, pues para cualquier función matemática que no sea par ni impar, eso aplica, eso cumple. Y quedaría entonces esto, mira. Que esta expresión que está aquí, que es la parte par, le voy a sumar esta expresión que está aquí, que es la parte impar. O sea, nuestra función, que técnicamente sería la sumatoria de la parte par con la parte impar, es esta que está aquí. Pero de aquí en adelante, reescribir esto, muchachos, no es funciones, es álgebra. Por eso es importante los conocimientos previos que uno tiene en álgebra, para que nos vaya bien aquí en funciones. Pero quiero hacer un pequeño break, un momento, porque ahora gráficamente yo quiero que tú veas esta función que está acá. Porque gráficamente la vamos a representar y darte cuenta que no es ni par ni impar. Y luego, cuando trabajemos algebraicamente esto, y lo vamos a simplificar, vamos a ver que esto que está aquí va a ser una función par. Vamos a ver que esto que está aquí es una función impar. Y que la sumatoria va a seguir siendo lo mismo que tenemos acá, en esta que está aquí gráficamente. Entonces, presta atención porque es una nota, cabe destacar que no vamos a hacer la suma de las dos fracciones, solo vamos a representar esto como una función más simplificada, y esto como una función más simplificada. Ahora, me voy a ir a nuestra graficadora en GeoGebra, ¿ok? Sería 1 sobre x al cuadrado más x. Atención, por favor, aquí contigo, me voy a venir a hacer esto, mira. 1 dividido, x elevado al cuadrado, y a eso le voy a sumar x. Mira la gráfica que nos da nuestra función, mira, mira la gráfica que nos da. ¿Ok? Una cosa extrañísima. Entonces, voy a sacar un screenshot a esto un momentico, porque quiero que lo tengamos aquí también en nuestra pizarra. Esta función que está acá, atención, por favor, es la gráfica. Esta gráfica que está acá, quise decir, esta gráfica que está acá es la de nuestra función original. ¿Cuál es nuestra función original? Esta expresión que está aquí. Le dame un chance que lo voy a traer para acá. Esta expresión que está aquí, de hecho lo voy a quitarlo amarillo un momentico, porque gráficamente necesitamos, ¿ok? Necesitamos resaltar que no es par ni es impar. ¿Cómo nos damos cuenta si es una función par? Recuerda, por favor, que si yo trazo una línea vertical sobre el eje Y, sobre el eje, una línea vertical sobre el eje de coordenadas, nuestra función debe ser simétrica. Es decir, que el eje tiene que comportarse como un espejo. Mira que de la línea roja para allá, tengo un comportamiento, y tú puedes decir, no, pero si es igual. Mira que la distancia que tengo yo de este lado no es la misma distancia que tengo de este lado. O sea, no hay simetría. De este lado tengo esto, y de este lado no hay nada. No hay simetría. No venga tú a decir que son iguales. ¿Por qué? Porque no son iguales. De hecho, cero es una asíntota cuando hablamos de funciones. Y por no haber simetría acá, no es una función par. Ahora, ¿cómo sabemos que es una función impar? Que tampoco es una función impar. Muchachos, te voy a hablar claro una vez. Les voy a hablar claro una vez. Una función impar siempre, siempre va a pasar por el origen. Aquí no tengo la función pasando por el origen. Ya por ahí tú sabes que no es impar. Por otro lado, la función impar tiene simetrías con respecto al origen. Por eso siempre pasa por el origen. Ya con eso gráficamente sabes que no es ni la una ni la otra. No hay simetría con el eje vertical, no pasa por el origen. Aquí no hay nada que hacer. Si pasara por el origen, hay que chequear ahora la simetría con respecto al origen para saber si la función es impar. ¿Ok? Entonces, quiero que te quedes con esta gráfica porque ahora vamos a trabajar analíticamente esta expresión con esta expresión. Y luego vamos a ver que esta expresión va a ser par, esta expresión va a ser impar y que la suma de las dos da exactamente esto y que va a dar gráficamente esto porque lo voy a escribir y todo. No te vayas a ir porque se pone más bueno la clase. Entonces, me vengo yo con mis dos expresiones par e impar y lo vamos a trabajar algebraicamente ahora. Observa por favor, vamos a olvidarnos un momentico de la parte impar. Me voy a quedar solo con la parte par. Yo requiero que tengas en cuenta las operaciones algebraicas. Yo lo voy a hacer de una manera que no te obligo ni por nada en el mundo que lo hagas así. Yo solamente te voy a dar una sugerencia. ¿Ok? Yo voy a factorizar los denominadores para poder sacar, por así decirlo, llevar luego las fracciones a lo que son fracciones homogéneas que tengan el mismo denominador para poder sumarlas. ¿De acuerdo? Entonces, esta que está aquí. Atención por favor. Porque esta fracción que está aquí, este denominador mejor dicho, se puede escribir abajo como, dame un chance acá, abajo sería, sacando factor común la x, tendríamos una x que multiplica a x más 1. ¿Sí o no? X que multiplica a x más 1 y arriba en el numerador tengo un 1. Ok. Por ahora, no pasa nada. Esto de hecho nos va a ayudar para la parte impar. Así que haciéndolo una vez, ya, pues básicamente a nosotros nos va a permitir que lo apliquemos para las dos. Mira lo que voy a hacer porque es que la idea no es que tú trabajes de forma mecánica. Tú razones y pienses las cosas. Ven acá. Para poder sumar fracciones lo que te estoy diciendo es que voy a escribirlas de forma homogénea. Es decir, que voy a hacer que sus denominadores sean iguales. Esta que está aquí, si la trabajamos, nos podemos percatar que al sacar factor común x en vez de tener una suma va a ser una resta. Mira que estoy escribiendo prácticamente lo mismo. Sacando factor común x de acá, me quedaría x por x menos 1. x por x, x al cuadrado. x por menos 1, menos x. Mira que se cumple para ambas. Ahora, esta fracción que está aquí y esta fracción que está acá son las que tenemos aquí arriba. ¿Qué pasa si tú quieres que los denominadores sean iguales? Escucha por favor. ¿Qué sucede si tú quisieras que los denominadores sean iguales? Esto lo hemos trabajado ya en los videos de álgebra. Amplificación de fracciones. Si yo tengo, por ejemplo, un medio y tengo un tercio, yo a él de arriba lo puedo multiplicar por 3 arriba y por 3 abajo y me quedaría entonces 3 sobre 6. Estoy amplificándola. Mientras que la de abajo la puedo multiplicar arriba por 2 y abajo por 2 y terminaría siendo 2 sobre 6. ¿Qué hice? Al final busqué que tengan el mismo denominador. ¿Cómo amplifico la de arriba y la de abajo? Por conveniencia. ¿Qué le falta a este y qué le falta a este? También lo puedes hacer por el MCM, por suma cruzada, como tú quieras. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Presta atención. Este denominador que está aquí, mira que ya ambos tienen la X. Este tiene X más 1 y este tiene X menos 1. A este le voy a agregar X menos 1 en el denominador y a este le voy a agregar X más 1 en el denominador. Pero si lo agrego aquí, tengo que agregarlo arriba también. Bien, entonces, observa por favor esta expresión que está aquí. Mira que la voy a dejar así. ¿Cómo está? Ahora voy a estirar un poquito más esto. ¿Ok? Observa, please, lo que va a quedar. Y arriba. ¿Ok? O sea, lo que tengo aquí en la parte de arriba y en la parte de abajo es prácticamente lo mismo. De hecho, aquí voy a cambiar esta y voy a poner el negativo. Entonces, atención, porfis. Resulta que a esta me conviene que tenga aquí el X menos 1. O sea, si yo le agrego X menos 1 a la de arriba multiplicando así, yo estoy alterando la expresión anterior. Pero si yo lo agrego en el numerador ahora también, 1, atención, 1 por X menos 1, el 1 es innecesario colocar, ¿verdad? Y que estoy encontrando una expresión matemática que tiene el denominador que yo estoy requiriendo, en donde esto es igual a lo que estaba aquí. Esta la factoricé y esta la transformé en esto. Y mira el denominador que nos queda. A esta que está aquí, ahora le vamos a agregar el X más 1. La estamos amplificando así como se hace con las fracciones aritméticas, o sea, con números. Mira que si yo le agrego el X más 1 en el denominador a esta, pues tengo que agregarlo también arriba en el numerador, ¿sí o no? Eso es lo que estamos realizando. Ahora, 1 por X más 1 en el numerador, pues es innecesario. ¿Qué encontramos? X por X más 1 por X menos 1, y aquí X por X menos 1 por X más 1. El orden de los factores no altera el producto. Son dos fracciones distintas con el mismo denominador, que ahora sí yo las coloco aquí, sí las voy a poder sumar. ¿Clico? Brutal esto, ¿no? Esto lo vamos a utilizar para la parte par y para la parte impar también. No vayas a parpadear porque mira que fue un paso algebraico que nos va a permitir hacer esto. Mira. Plim. De aquí, básicamente, transformamos, ¿ok? Nuestra expresión de esta manera. Mira, que en el numerador tenemos esta cosa más esta cosa que está aquí. No está pasando nada. Plim. Estas dos cosas sumándose. Y todo esto dividido entre dos. Eso es lo que estamos haciendo. Matemáticamente, esto es álgebra. Mira que la estoy cambiando. Esto por una expresión equivalente factorizada. Esto por una expresión equivalente factorizada. en donde ambas tienen el mismo denominador. ¿Para qué? Para que tú las puedas sumar. Ya. Eso es todo lo que vamos a aplicar. Entonces, esto que está aquí es oro puro. Esto que está aquí es oro. No lo vayas a olvidar. De hecho, te lo voy a pintar y todo en colorcito. Pilas que esto es álgebra. ¿Ok? Álgebra lo voy a compartir. Que por cierto, los apuntes de este video tú los tienes a tu disposición. En la descripción del video está el enlace directo para que vayas y tengas los apuntes. Pilas. Todo esto lo puedes descargar y lo vas a tener a tu disposición. La gráfica. Todo. Así que vaya a los apuntes y lo descarga. ¿Ok? En la descripción del video está la información. Vengo para acá. Perfecto. La parte par era la suma. Pero recuerda que la parte impar era la resta. ¿Sí? Me lo voy a traer un momentico una vez porque es que ya podemos ir avanzando ambas expresiones. Mira. Vamos a bajar. Ya teniendo esto en cuenta. ¿Ok? Bajemos esto un pelo. Ya tenemos esto en cuenta. Mira que la parte impar al ser prácticamente las mismas fracciones. Solo que aquí es una suma, aquí es una resta. Es esto mismo. Solo que en vez de ser una suma, es una resta. O sea, literal yo, gracias a la vida por tener una pizarra digital que solo voy a copiar y pegar. Pero te sugiero que si vas a estudiar, estas herramientas son brutales porque no tienes que estar escribiendo tanto y duplicar y duplicar cosas. Que a veces uno se aburre por eso. Mira que aquí está la parte par con la parte impar. ¿Ya? Ahora que voy a hacer, sumar fracciones aquí arriba y aquí voy a restar fracciones. Cómo va quedando cada una de las expresiones matemáticas para la parte par con la parte impar. ¿Ok? Entonces, voy a hacer primero la parte par, luego la parte impar y luego las copio en un solo espacio. Este que está aquí entonces, yo te lo voy a poner en los apuntes organizaditos como sabes que te va a quedar. Voy a dejar este espacio así vacío para trabajar solo la parte par. Aquí abajo voy a colocar el espacio para trabajar la parte impar y luego hago el resumen que quedaría. Entonces, de aquí, la parte par sería para nosotros, pilla pues, voy a organizar esto. Por tener el mismo denominador, pues, ¡pling! Una sumatoria de quién? De esta belleza que está aquí. ¿Sí o no? Con esta belleza que está acá. Y, pues, no necesito colocar dos veces el denominador porque se está juntando. Se está juntando todo en una sola fracción. En una sola fracción. En donde para nosotros, esto que está acá, matemáticamente, ¿ok? Matemáticamente ya es suficiente para nosotros decir que sería el resultado que tenemos en esa suma de fracciones. Y mira, ¡pum! Ahí está. Un solo denominador sume esto. Paréntesis son innecesarios acá por tener una suma. X más X va a terminar siendo 2X. Y menos 1 más el 1 terminan cancelándose. O sea, no vayas a parpadear. Se está poniendo mejor porque vamos a comprobar y todo gráficamente que esta cosa realmente es una función par. Porque el resultado tiene que ser una función par. Entonces, en el numerador. Mira lo que voy borrando. Paréntesis se fue. Paréntesis se fue. Paréntesis se fue. Paréntesis se fue. El menos 1 con el 1 se anulan. Y X con X me quedaría arriba 2X. Pilas, pilas, pilas. Porque arriba me quedaría entonces 2X. ¿Ok? En este caso sería 2X sobre esa cosa entre 2. Pero ven acá ya. Este 2 sí está dividido entre 1. Pero aquí arriba 2X con X. X multiplicando y X multiplicando. Son factores que yo puedo cancelar. Me quedaría entonces 2 sobre esta cosa. ¿Ok? Entonces mira que esa X con esta X se fue. Se fue. Y se simplifica todo esto a una expresión matemática. Matemática. Que podría decirse que es mucho más práctica. En álgebra también. En álgebra y en aritmética expliqué esto. Te invito a que veas los videos que tengo de esa parte de álgebra y aritmética. Aquí te dejo la información de Epsilon Plus para que vayas a la página y tengas todo el contenido. Mira que aquí arriba hay una fracción donde el numerador es 2. Y aquí abajo también técnicamente hay una fracción donde el numerador es 2. Tú puedes agarrar y cancelar el 2 con el 2. Y te quedaría 1. O sea, este denominador entre este denominador. Porque se invierte. Recuerda que es 2 por 1 dividido entre este por este. Luego voy a hacer el paso real para que veas por qué. Pero tú te puedes saltar eso si ya manejas el álgebra con mucha más claridad. ¿Ok? Entonces para la parte par. Dame un chance que voy a subir esto un poquito. Para la parte par ¿qué nos estaría quedando? Nos estaría quedando una división. ¿Ok? Atención por favor. ¿De quién? Vamos a verlo así. El 2 de arriba por 1. Pues aquí arriba tiene un 2. Este 2 por estos dos paréntesis que están acá me quedaría 2 que multiplica a estos dos panitas que están aquí. ¿Sí o no? Y mira. Me quedaría así. Y el 2 que arriba en el numerador con el 2 que abajo está multiplicando se pueden cancelar. Entonces a yo simplificar este pana con este pana ¿qué me quedaría entonces? Que la función par se puede escribir de esta manera. Obviamente arriba al simplificar me queda la unidad. Y mira que esta sería la expresión matemática de la función par que técnicamente vamos a utilizar nosotros para nuestro ejercicio. ¿A que quieres colocar ahí abajo mejor eso sin factorizar? No pasa nada. Tú puedes decir que eso es 1. Mira. Tú puedes agarrar y decir que esta función que está aquí tiene suma por diferencia en el denominador. Eso es lo mismo que la diferencia de cuadrados. Es decir x al cuadrado menos 1. Entonces esta función que estoy escribiendo que puede escribirse factorizada o así de forma polinómica. Es una función par. ¿Sí? Es nuestra función par. Entonces mira lo que voy a hacer porque así es que lo vamos a representar. Presta atención por favor. Dame un chance que vuelvo a bajar esto otro poquito. Necesito un poco más de espacio aquí. Y exactamente nuestra función par para cerrar la idea es igual a esto que está acá. Observen por favor. Esta es la que nos va a quedar definitivamente en nuestro ejercicio. Esta es la función. Epa verde no, no me gusta el verde. Así. Amarillito para resaltar. Esta es la función par. Y mira que lo único que hice fue restar fracciones sin pura álgebra. ¿Ok? Repaso. Si quieres echar para atrás el video lo haces con calma. Amplifiqué fracciones. Las sustituí así. Mismo denominador. Sumé. Paréntesis se fueron. X con X por estar aquí abajo factorizado se simplifican. Doble C. Queda esto. Lo puedes dejar así o esto si quieres lo representa de esta manera porque al final esto no lo vamos a agrupar con el otro término. ¿De acuerdo? Déjalo así si quieres. Ahora, esta es nuestra función par. Perfecto. Vamos a graficarla. Vamos a ver si es par realmente. De hecho tú puedes sustituir aquí un valor positivo y un valor negativo. ¿Qué pasa si tú colocas 4 al cuadrado? 16 menos 1, 15. Te quedaría 1 sobre 15. Menos 4. Si evaluas el menos 4. Menos 4 al cuadrado. 16 menos 1, 15. 1 sobre 15. Es par. Pero vamos a la gráfica. Ven acá. Vamos a la gráfica. Vamos a poner aquí. Vamos a quitar esta función un momentico. Vamos a llamar la g de x igual a 1 dividido entre x al cuadrado. ¿Ok? Y mira la otra como era, ¿no? No son iguales. Mira la otra como era. Mira esta. No son iguales. Esta es la original y esta es la que estamos diciendo que es su parte par. Vamos a ver. Vente para acá conmigo, por favor. Vengo para acá un segundito. Vamos a organizar esto un poco para acá. Vamos a quitar esto. Ponerlo más abajo. Todos estos apuntes los vas a tener en el enlace que te dejo en la descripción. Todos los apuntes. Así, original, bellos y pechochos como estoy haciéndolo para consentirlo a todos ustedes. Entonces voy a colocar aquí nuestra función. Y mira que esto es lo que nos está dando nuestra parte par. Que es esto que está aquí. Pilla. Esta función que está acá es lo que nos dio en la gráfica como la parte par. ¿Qué es esto? ¿Ok? Interesante. Vamos a ver cómo queda ahorita la parte impar. Entonces, ya recapitulando. Tenemos nuestra función original. Lo separamos. Dijimos que es la suma de estas dos. La de la izquierda que es la par y la de la derecha que es la impar. La representamos. Aquí está la gráfica. Aquí estoy trabajando con la parte par. Dio esto. Voy ahora con la parte impar. La busco. Está aquí abajo. La parte impar. Pling. Vente para acá. Esto que está aquí. Minimicemos esto un pelo más. Y acá vamos entonces a escribir la parte impar. Vamos a hacer el trabajo matemático. Ya tenemos entonces las dos fracciones que hay que agrupar. Pila porque esta tiene un menos. No da lo mismo. Y este menos me cambia los signos de estos dos. Mosca. No va a dar lo mismo que la otra. No va a dar lo mismo que la otra. Porque obviamente tiene que ser impar. Y no tiene sentido que sean iguales. Ahora. Ven acá. Ven acá. En el numerator. En el numerador. Vamos a tener entonces esta expresión que va a ser el mismo denominador para mí. Resta de fracciones. Y arriba que me queda. Panitas. Hay que hacer las cosas con calma. Con cariño. Para aprender bien. Como debe ser la matemática. Hay que tener mucho cuidado con las expresiones algebraicas que quedan. No asumir cosas. Si estás empezando. Hazlo lo más paso a paso posible. No te vayas a caer en signos y en cositas que de verdad son evitables. ¿Ok? Los paréntesis son gratis. Mira que yo te estoy más allá explicando algo de panita y todo. Quiero darte sugerencias y recomendaciones para que puedas tener un buen desempeño en matemáticas. Y no te vayas a frustrar porque pierdas nota por un signo. Es muy chimbo cuando uno pierde nota por un signo. Aquí. Pilas. Menos por X me da menos X. Y menos por el 1 positivo me daría menos 1. Las X son las que se anulan. Y menos 1. Con menos 1 me daría menos 2. Mosca. Entonces. Y aquí nos quedaría a nosotros esta expresión que está acá. ¿Ok? Esta expresión que está acá. Repito. Este paréntesis de la izquierda no hace nada. Mira como estoy ahí en el numerador acomodando. Este sería menos X. Pero aquí cuidado que me quedaría menos 1. Cambiando el signo. Y de allí pues nos tenemos entonces para nosotros. X con X se van. Borremos esas panitas que están ahí porque se anulan. Son inversos aditivos. Y menos 1 con menos 1 nos quedando menos 2. Perfecto. Ya aquí no podemos simplificar esta X. ¿Te das cuenta? Esta X que está aquí no la puedes simplificar. No puedes. ¿Por qué? Porque no hay nada, un factor que se pueda simplificar. Ahora. 2 y 2. Como pasó con la parte par. Aquí sí lo voy a hacer directo. Porque allá lo expliqué con detalle. Pilas porque tengo 2 aquí y 2 acá. El resultado va a ser negativo. Porque tengo aquí un menos. Esto es una expresión donde no hay ningún negativo por acá. Esto es positivo. El resultado totalmente en mi función. Va a quedarme aquí un negativo afuera. Y tendríamos lo siguiente. Atención por favor. Que lo va a hacer directo. Te invito a que hagas tú la doble C. El denominador va a ser este pana solito. Y arriba en el numerador tendremos un 1. ¿Ok? Verbalmente. 2 por 1. Aquí arriba me quedaría 2 con el negativo. Si quieres ponlo aquí arriba. Menos 2. No pasa nada. Y aquí me quedaría el 2 que multiplica todo esto. 2 con 2 se cancela y me quedaría esto. Este negativo lo puse aquí a propósito. Pero ven acá porque quiero resaltar algo. Este negativo si a ti te da la gana lo puedes poner aquí abajo. Da lo mismo. O ese negativo si a ti te da la gana. ¿Qué se suele hacer normalmente muchachos? Se pone aquí arriba. Da lo mismo. Pero lo voy a dejar aquí arriba un momentico para que veas algo. Este ya no se puede seguir trabajando algebraicamente. Ya está factorizado. Lo que podemos hacer en tal caso es escribirlo como un polinomio. Podemos desarrollar esto. Entonces la parte impar. Ven acá. La parte impar nos quedaría a nosotros así. ¿Ok? Esta es la parte impar. O si tú quieres desarrollas el denominador. Mira lo que voy a hacer. X más 1 por X menos 1. Campeones. Sabemos que con factor, con paréntesis ahí porque es un término que nos va a quedar. Sería X al cuadrado menos 1. Suma por diferencia. ¿Sí o no? X más 1 por X menos 1 es X al cuadrado menos 1. Y esta X cuando multiplico distributivamente la puedes escribir como X a la 3 menos X. Entonces una forma de escribir la función de manera polinómica. X a la 3 menos X. ¿Ok? Que nos quede de manera polinómica. Si quieres plantearla así. O como está a la izquierda factorizada. Es exactamente lo mismo. Tú sabes por qué no estoy haciendo así ¿verdad? Porque al final lo que quiero es mostrarte la gráfica. Y así es más fácil de escribir en tal caso. Entonces mira como aquí voy a dejar entonces la función impar. Definitivamente va a ser esta que está aquí. Y plin. Esta es nuestra representación. Vamos al gráfico porque vamos a sacar también cómo se puede ver. Esta es la parte par. Esta que estoy encontrando aquí es la parte impar. Vamos a pintarla también de amarillo. Para que lo tengamos acá a la mano. Así quedaría. Y vamos a nuestra graficadora. Atención que nos vamos a la graficadora aquí en vivo y directo prácticamente. Vamos a llamar a esa HDX para que el algebra no se vaya a potear. Sería entonces, mira, menos 1 dividido entre X elevado a la 3 menos X. ¡Oh por Dios! Mira como es la gráfica. Mira como es la gráfica y vamos a comprobar que es definitivamente una función impar viéndolo de manera gráfica. Vente conmigo. ¡Qué belleza definitivamente! Esta es la que diría el GeoGebra que es nuestra función. La gráfica de nuestra función que acabamos de llamar que es una función impar. Vengo para acá un momento. Aquí lo voy a colocar entonces. De hecho tú puedes colocar ahí valores. Mira. ¿Qué pasa si tú colocas por ejemplo 2? 2 al cubo 8. 2 al cubo 8 menos este 2 me haría 6. Me haría menos un sexto. Mira que F de 2 es menos un sexto. ¿Qué pasa si colocas ahora menos 2? Vamos a ver. F de menos 2. Menos 2 al cubo aquí sería menos 8. ¿Sí o no? Menos 8. Aquí menos el menos 2 me daría 2 positivo. Menos 8 más 2. ¿Qué quedaría entonces? Menos 8 más 2 sería menos 6. Y tendríamos entonces menos 1 entre menos 6. Que menos por menos es más. Y mira que me quedaría un sexto positivo. F de 2 me da menos un sexto. Y F de menos 2 me da el mismo valor pero con signo contrario. Cumple la condición de que este es igual a este pero con un menos adelante. F de 2 es igual a menos F de menos 2 que es lo mismo que F de menos 2 es menos F de 2. Es una función impar. Qué bello. Gráficamente. Ven acá. ¿Cómo es eso que gráficamente es una función impar? No pasa por el origen, profe. Usted dijo hace rato que siempre una función impar pasa por el origen. Siempre y cuando el 0 pertenezca al dominio de la función. Si el 0 pertenece al dominio de la función. El 0 al estar dentro del dominio de la función. La función va a pasar por allí. En caso de no. Mira que aquí yo no puedo colocar el 0. 0 al cubo. Menos 0 me da 0. Menos 1 entre 0. Falso. No pasa por el origen pero es impar. ¿Por qué? Porque simplemente el 0 no pertenece al dominio. Si 0 pertenece al dominio. Sí. ¿Cómo sabemos nosotros que es impar? Si quieres haces un juego. De doblar aquí la gráfica. Gráficamente tú puedes ver si es impar. Trazando una línea vertical acá un momentico. Mira que hay un espejo. Técnicamente hablando en diagonal. O sea lo que está aquí arriba está aquí abajo. Y lo que está aquí está para acá. O sea espejos por así decirlo en X. Lo que está aquí está para acá. Y lo que está aquí está para acá. Eso es una forma de verlo. Otra manera es. Imagínate que esto lo puedes doblar para allá. Si tú esta la montas para acá. Mira que te quedaría técnicamente esta. Mira como lo voy a hacer aquí. ¿Ok? Ya no quedaría de este lado. Y esta si la doblas para allá. Quedaría como esta que está aquí. Solo que puesta del lado de abajo. ¿Qué quiero decirte yo con esto? Si tú doblas por el eje vertical. Y luego doblas por el eje horizontal. Las funciones tienen que montarse una sobre otra. En la manera gráfica de que se pueda quedar en la hoja. ¿Ok? Dóblalo aquí para allá. Concéntrate en esta nada más. Mira. Esta va a quedar de este lado como lo monté ahorita. Y ahora si lo doblas con respecto al eje X. Queda montada una sobre la otra. Ahora concéntrate en este pedazo. Esta lo doblas por allá. Este pedazo va a quedar aquí. Y si la doblas sobre el eje X. Va a quedar una montada sobre la otra. Son impares. Entonces. Esa es la gráfica. Ahora. Resulta que nosotros lo que estamos encontrando es. Que nuestra función original. Es la sumatoria de esas dos. ¿Te acuerdas? O sea nuestra función original. Habíamos dicho que la podemos representar así. Pero ven acá. Ya va. Ya va. Esperate un momentico. Aquí. ¡Ping! Esto se supone que es nuestra función. Pero. Nosotros le hicimos todo un trabajo matemático. Para poder simplificar esto al máximo. Esta es la parte par. ¿Ok? Mira como quedó tan bonita. Esta es la parte par. Ahorita lo veo a quitar el amarillo este de una vez. Esta es la parte par. Pero a esto hay que sumarle. Lo que acabamos de encontrar de la parte impar. Que es esto que está aquí. Entonces atención. Esta parte de un par. La voy a sumar y la voy a colocar aquí. Y esto que está aquí en amarillo. Lo vamos a quitar un momentico. Lo puedes ver así. Este negativo. Si lo colocas aquí enfrente. Me quedaría esto. Menos esto. Ahora con el 1. Bonito y positivo. Como quedaría. ¿No? O sea. Lo puedes ver así. O a propósito. Quita este de acá. Y este negativo. Lo quedaría aquí en el medio de los dos. Entonces. Aquí tendríamos la manera de separar nuestra función original como una suma de dos funciones. Una par y una impar. Mira que lo acabamos de lograr. Ahora lo voy a graficar. No va a quedar solo. Esto te lo voy a dejar ahí como cultura general. Pero esta realmente es la que a nosotros nos interesa. ¿Ok? Esta de aquí. ¿Por qué? Porque está la parte par con la parte impar. Ahora. Recuerda que nuestra función original. La original original era esta que está acá. Yo te invito a ti a que hagas algebraicamente. ¿Ok? Te lo dejo a ti de verdad de actividad. Resta estas dos fracciones. Y te va a quedar que es la función original que teníamos. Esta es la función original que teníamos. Que no era ni par ni impar. Te invito a que lo hagas y llegues aquí. ¿Ok? Ahí te lo dejo. Y nos puedes escribir ya por las redes sociales. Nos puedes etiquetar. Puedes compartirlo para comprobar que esto algebraicamente cumple con la de abajo. Ahora gráficamente. Yo voy a escribir esto en GeoGebra. A ver que nos da. Presta atención. Presta atención. La sumatoria de las dos. Es decir que voy a crear aquí otra función aparte. Voy a apagar la naranja. Otra función aparte. F, G, H, J, D, X. No pasa nada. J, D, X igual a quién. A esta que es G, D, X. ¿Ok? A esta que está aquí que es G, D, X. Atención por favor. Mira como lo voy a colocar. Esta. Le voy a sumar. ¿Ok? No vayas a parpadear. Le voy a sumar. Esta que está acá. ¿Ok? Que quedaría así. ¿Cierto? Porque tiene el negativo aparte. Y mira como es la gráfica. Vamos a darle antes. Mira. ¡Ey! ¡Qué loco! ¿Interesante, no? Mira. Ya va. Tengo yo que esta era la original. Y mira la otra. ¡Ping! ¿Viste que es la misma? Es la misma gráfica. ¿Y qué loco? Fue la sumatoria de la función par con la función impar. Recuerda que es la sumatoria y tiene el menos porque la función impar por ser negativa más por menos es menos, ¿no? Pero observa esto. Esta función más esta función que la roja es par. Y la naranja es impar. La suma me da esta función que yo tenía al principio que es la genérica. ¿Te parece brutal? Una belleza. Entonces te vienes para acá y dices, sí, efectivamente, comprobadísimo, comprobadísimo que mi función original, que es esta que está aquí, se puede separar como una parte par con una parte impar. Bueno, mis panas, yo me voy despidiendo. Espero que te haya gustado el video. Te invito a que te suscribas. Te invito a que estés pendiente del contenido que vamos publicando. El contenido que se va subiendo, ¿ok? Yo por diseño gráfico quiero que esto quede bonito porque lo voy a usar también para la portada del video. Y pues aquí mismo lo hago contigo, ¿no? Entonces, en la página web de nosotros también hay full contenido que puedes aprovechar al máximo, ¿ok? Puedes tener tu perfil de usuario, puedes tener toda la información organizada por temas, por nivel académico, primario, bachillerato, universitario y eso te va a permitir muchos beneficios. Allá vas a aprovechar al máximo. También hay unos planes de suscripción que te invito a que conozcas. Unas evaluaciones que puedes tener a la mano también para ti. Y mira cómo acá hemos llegado, mis panas. Par e impar. Qué belleza. Ahí está. Te invito entonces a que te metas en la página y que tengas toda la info. Aquí en la descripción del video está todo. El link de los apuntes, el link de las clases privadas conmigo, el link de Epsilon Plus, que tiene el servicio gratuito con los planes de suscripción. Tienes todo ahí a tu disposición. Y también si quieres realizar un aporte, invitarnos a un café. Ahí está también en la página de donaciones que con mucho cariño lo vamos a recibir para seguir produciendo contenido educativo. Espero que te haya gustado. Mira esta de ellas. Mira, mira, mira esta de ellas. Tun, 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 ah. Mira, mira, todo esto va a estar en los apuntes que vas a poder descargar. Todo, todo, con las imágenes. Así que no lo vayas a olvidar. Aprovechalo y yo ahorita lo organizo y lo tienes ya en los apuntes. de ahí en adelante para que le saquen mayor provecho posible. Hispanas, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Y bueno, nos vemos en un siguiente video. Chau, chau. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Qué genial que llegaste hasta este punto. Acá te dejo un enlace para un video sugerido. Aquí para que aproveches y te suscribas de una vez. Acá tienes el enlace para nuestro sistema Epsilon Plus. Y aquí, por si nos quieres invitar a un café, aprovechas, escaneas y lo haces en este momento. Gracias. 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 Gracias.